Y vamos a continuar diciéndoles que ya tiene Barcelona un nuevo refuerzo extranjero. Se trata de Matías Soyola, el volante. ¿De qué murió el periodista Rómulo Barcos? Pues en este video te estaré dando todos los detalles de la trágica y dolorosa muerte del reconocido comunicador deportivo Rómulo Barcos. Pero antes, me gustaría invitarte a que me regales un like en este video. De esa manera la información podrá llegar a más usuarios. El mundo del periodismo deportivo se encuentra de luto después de que el día de hoy 13 de septiembre se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Rómulo Barcos Kuhn, comentarista y periodista deportivo, a sus 58 años de edad. Cabe destacar que Kuhn llevaba en el oficio más de 30 años y era comentarista de la Radio Redonda de Guayaquil, y fue el encargado de transmitir el Mundial de Catar. Ahora bien, según en declaraciones de sus compañeros, Rómulo en las últimas horas se había sentido debilitado y con problemas, lo cuales le impidieron asistir al Estadio Capwell el pasado domingo para comentar el clásico del astillero. Al día siguiente, es decir, hoy lunes 13 de noviembre, sus compañeros de trabajo se preocuparon por el comunicador, puesto que no respondía a las llamadas y mensajes telefónico, por lo que acudieron a la policía para que fuesen a investigar qué estaba pasando. Pues al momento de ingresar a su domicilio al sur de Guayaquil, encontraron el cuerpo de Rómulo tendido en su habitación ya sin signos vitales. No respondía a las llamadas, fuimos a su casa, la policía tuvo que forzar la puerta de su hogar para abrir la puerta y confirmar su lamentable fallecimiento, indicó Guillermo Aragundi, director de la Radio Redonda. Tras una breve investigación por parte de los forenses, se determinó que el periodista deportivo había sufrido un infarto fulminante, que acabó con su vida. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce cuánto tiempo llevaba el cuerpo sin vida de barcos en su casa, por lo que se está en la espera de los resultados forenses para determinar cuándo se produjo la muerte. No está de más mencionar que el periodista ecuatoriano era reconocido por sus comentarios frontales, siempre apegado a la verdad. Trabajó en varios medios. Hizo una carrera importante en Ecuavisa y Cresa Telital. Además, era parte de un programa matinal en Radio Redonda, junto a varios exjugadores de fútbol como José Francisco Ceballos y Alex Aguinaga. Pues así murió el reconocido periodista Rómulo Barcos. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.